Pues mejorando, ¿no? Va a estar a soleadón. Bueno, pues en cuanto al clima, ya empezamos a observar cómo en el norte se empieza a acercar bastante pues toda esta nueva tormenta. De hecho, esto está atrasado. Ahí va. Ahora sí, ahí es donde estamos ahorita. A ver, déjenme actualizar para ver la temperatura que nos marca aquí en donde estamos. Estamos a 5 grados. Ahí se alcanza a ver, miren, 5 grados centígrados. Y bueno, pues para esta zona del norte va a ser dos días más al menos con mucho frío. Lo que es hoy y viernes, tal vez pedacito del sábado. Ahorita checamos un poco el adelanto de lo que viene para todo el fin de semana. Ya llegó la nevada que habíamos comentado, que llegaba al norte entre Chihuahua y Coahuila. Ya llegó este tema. Es parte de la décima tormenta invernal, parte del frente frío 36 y su masa de aire polar. Para el día de mañana vamos a darles los detalles de qué es lo que sigue. Porque ha sido pues ha sido histórico, pero no ha terminado. El asunto es que para mañana se van a dar lluvias intensas en Chiapas, también en Oaxaca, Tabasco, Veracruz y también muy fuertes en Campeche. Miren, déjenme ver si se alcanza a ver este tema de lluvias para el día de mañana. Miren, ahí están. Vamos a empezar ahora en esta zona del sur porque me da mucho la atención estas lluvias fuertes. Como ya dije, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz también muy fuertes en Campeche. Estas de Veracruz son muy puntuales, son solamente por momentos, pero estas sí van a ser un poco más intensas. Entonces, pues atentos también para Yucatán, para Campeche, toda esta zona para Guatemala también. Obviamente van a tener lluvias importantes. Ojo con el norte que viene mañana. Viene un norte bien, bien intenso. Bueno, vientos huracanados para lo que es el Golfo de México. Vientos huracanados de 120 kilómetros por hora. Vientos muy, muy fuertes que van a estar afectando por todo el Golfo de México. Hacia Veracruz, Tamaulipas, el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Ojo con las olas. Se esperan olas pues fuertes, sobre todo en esta altura de Veracruz, Poza Rica, Veracruz. Pero sobre todo al sur de Veracruz, olas de hasta 4.4 metros. Obviamente, pues esto es peligroso para los que llevan allá. Estén atentos a estas lluvias fuertes, pero sobre todo un viento huracanado. Viento de hasta 120 kilómetros por hora entre lo que es el Istmo y Tehuantepec. Entre lo que es la costa de Veracruz, toda esta zona. Bueno, atentos también para lo que es Baja California, Baja California Sur y Marra Cortés. Con vientos de hasta 60 kilómetros por hora. Esto, bueno, lo observamos hacia esta zona. También ahí se ven claramente los vientos. Y hacia, bueno, pues el norte del país, como decíamos, se espera que las temperaturas sean muy bajas. Hacia piedras negras podrían ser hasta menos 8 grados en tiras. O sea, es muy frío. Toda esta zona van a tener heladas. Heladas fuertes hacia lo que es Chihuahua, Coahuila, Durango. También algunas heladas en zonas altas del Estado de México. Guanajuato, Nuevo León, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Zacatecas. Ojo también con esa zona. Sigue siendo el frente número 36 que se está desplazando. Y, bueno, pues paradójicamente Chiapas, Guerrero, Michoacán y la costa de Oaxaca tienen bastante calor. O sea, está todavía súper cálido en esa zona. En Estados Unidos, ¿cómo andamos? Bueno, pues vamos a ese tema, ¿no? Vamos a lo que es Estados Unidos. Porque, bueno, lo estamos cortando así para...